¡Señores! ¡Se viene Dráctil de mierda! ¡Oh! ¡Se viene Dráctil! Bien, ¿cómo nos vamos a crear el Dráctil? El Dráctil, obviamente, va a ser Horda, ¿vale? Me lo voy a crear muy troll, o sea, muy troll este puto Dráctil Muy, 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 muy troll, pero muy troll ¿Puede ser mujer? Sí, puede ser mujer, pero es igual, ¿no? Vale, o sea, es lo mismo O sea, a nivel de... Tampoco es lo mismo, pero es parecido Vale, parece una lagartija enferma Sí, la verdad es que es un poco... Es que es un poco... Chicos, de los creadores de los putos furros De los amantes de los putísimos tauren pícaros De los genios que inventaron los putos pandas en World of Warcraft Llega el lagarto guancho, chavales ¡El lagarto guancho! ¡Hostia, qué puto ébola! Tengo ganas de cagarme encima Cagarme en un pote y meter la cara en el pote Comerme la mierda, volverla a cagar para volverme la comer ¡Hostia, qué bien, chavales! ¡Qué bien! Pues venga, nos hacemos un cuerpo a uno Da igual, venga, cuerpo a uno ¿Vale? El nombre se va a llamar Juan Antonio ¿Está Juan Antonio? Bien, está Juan Antonio Bien, el color que va a tener va a ser... Quiero un color muy troll Hazlo gordito ¿Lo queréis gordo? ¿Lo queréis una foca? ¿Cómo puedo poner el cuerpo? Tamaño del cuerpo Está lo más gordo posible Ahora mismo O sea, no puede ser más gordo Chavales, quiero hacerlo muy feo O sea, quiero hacerlo feo Uy, mira Full pepelu, eh ¡Hostias! Full pepelu Míralo A ver, el color... ¿Puede ser amarillo caca? ¿Podemos hacerle amarillo caca? ¿Qué os parece amarillo ébola? Amarillo... Amarillo ganas de potar ¿Cómo lo veis? ¡Ay, rosa! ¡Ay, rosa! ¡Qué bonito! Chavales, elegir un color Amarillo meao Verde porro ¿Cómo lo veis? ¿Cuál le ponemos? ¿Qué color le ponemos? Espérate, vamos a ponerle un color gracioso Color de las marcas Lila no Amarillo meao ¡Qué asco! ¡Qué feo es, por Dios! Parece que lo han pisado Por Dios O sea, púas del pecho Pinchos Vamos a ponerlo lo más extravagante posible, ¿vale? Muy extravagante O sea, que se vea por todos los lados Que se vea por todos los lados A ver... Ah, sí Un cuerno así reventado Se ha pegado en la batalla Está reventado, literalmente A ver, color de los cuernos El color de los cuernos va a ser rojo así Rojo pasión Joyas de los cuernos Ahí, ahí Con joyas también Full rico, chavales Full del taco La cresta ¿Va a tener cresta? Sí A lo Jonathan ¿Dónde está la cresta? ¡Ay, ay, ay! Cresta a lo Jonathan Ahí estamos Perfecto La cresta del Johnny Que te invita porros a salir del colegio De puta madre Las aletas Aleta Aleta gorda Aleta grande Que se vea la aleta Esto no es aleta grande Esto es una mierda Pinchos tal... Aletón Aletón así Aletón Así rollo... Rollo Shibiper ¿Me entiendes? A ver, la cara La cara Cara 1 Cara 2 Cara 3 Son todas las caras iguales Bueno, por la cara 3 El hocico Oh, el hocico El hocico Se lo voy a poner... Yo qué sé, tío Le voy a poner el hocico Uff Es que este hocico Parece que se lo han metido para adentro, eh Hocico de draco De ancestro Uy, ancestro Parece un señor mayor Márcate la cara Bueno, marcas Da igual Es que realmente todo esto da igual Vale, color De los ojos rojo Estilo de los ojos Hundido Brillo Bueno, eso está bien Este es un poco que está fumado, eh Así, así Que tenga... Que tenga iris por lo menos, ¿sabes? A ver, las aletas Hostia, qué feo Full pie Me cago en su puta madre Qué cara de retrasado mental que tiene Tiene cara de retrasado mental, eh Tiene cara de tener un problema, eh Literalmente Hostias Eh... No, este no Este no A ver, pómulos Los pómulos Con un poquito de púas Venga, los pómulos con púas Tal La garganta Con aleta También full extravagante Lo vamos a hacer lo más feo posible O sea Cuanto más feo Más nos gusta ¿Me entiendes? Cuanto más feo Más bonito A ver, yelmo ¡Hostias! Que le puedo poner un casco De locos Se lo pongo Vale, los hombros Coraza Sí, 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 sí Parte interior del brazo También ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, chavales! Tiene cosas Pinchos en los brazos Así Color de la armadura ¡Oh, le puedo cambiar el color! Vale, a ver, rojo Tío, rojo está guapo, ¿eh? ¡Uf! Rojo está guapo, ¿eh? Rojo está guapo de cojones Cintura también Con todo Con todo Muslo ¡Oh, oh, 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 oh! Hostia, que le puedo meter Lo puedo meter ya creado Decoración de las alas Full con piercing Es literalmente Todo con lo que alguna Todo con lo que algún día soñé ¡Oh, está guapo, eh! Esta fuera calle está guapo, ¿eh? Está guapo, está guapo Lo ponemos negro Negro como vuestro futuro Literal Negro y el color secundario Así Vale, está bien ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Está guapo, ¿no? El pequeño Juan Antonio Terminar Ahí está ¡Dios! ¡Vamos al lío! ¡Vamos allá! ¡Kinemática! Hostia, chicos, la música Hostia, chicos, la música Hostia, la música, tú Qué ganitas de jugarme al Tarzán El Tarzán de la Playstation 1 Oye, pues me gusta, coño Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta el dragpid, míralo ¡Vieja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juan Antonio! Me gusta, coño Me gusta, está guapo, está guapo Bueno, ¿DPS o healer? Yo creo que healer, ¿no? ¿O qué? De healer porque tu DPS Siempre es menor que el de healer Así al menos aportas healing pocho ¿Tú que eres tonto o qué, Bogu? ¿Tú que eres tonto o tontísimo, Bogu? Cago en tu puta madre Tira pa' allá, asqueroso Que eres un asqueroso Tira pa' allá, es fenomenal Healer, ¿no? Soy healer, si me lo puedo cambiar cuando me saca la polla Vale, chicos, nos vamos por el damán ¿Dónde coño está el damán? ¿Dónde cojones está el damán? El damán estaba en... No he curado desde el año 2008 Con lo cual, como esto ha sido un poquito difícil Como esto ha sido un poquito difícil Nos vamos a la puta mierda Como esto ha sido un poquito complicado Igual... Pasan cosas ¡Chavales! ¡Me focuseo! ¡La primera morra que voy a healar en mi vida! ¡Vamos allá, señores! Venga El tanque, ¿quién coño es? El tanque es este, ¿no? ¡Alto, sabandija! Vale, voy a ayudar con el damaje No tengo nada... ¿Esto para qué coño servía? Respira, sonido y hués... Vale, esto... ¿Esto qué coño es? La R Bueno, no da igual Venga, chavales, va, va Avanzando, avanzando, avanzando Le curo esto un poquito Curo esto un poquito también Metemos el 4 por aquí Vale No sé qué hace nada ¡Hostia, que se me muere aquel! Demasiado lejos ¡Venga, bien, 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 bien! ¡Bien! Vale, estoy bien Vale Metemos el aliento lírico Metemos un poquito de DPS ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, el Dráctil en Healer está guapo, eh! Obviamente hay que practicar Pero el Dráctil en Healer está guapo, eh A mí me está molando El Dráctil en Healer mola Además, escuchar la música de Uldaman, señores La música más profunda de Vanilla Ahí está, perfecto La R esta es la que no... Ah, vale, esto es el damaje este normal, ¿no? Hostia, me acuerdo, me acuerdo, vale Vale, ok, plantamos la Z Es importante, yo creo que esto siempre esté puesto La Flor Esmeralda Porque La Flor Esmeralda es una habilidad Que no tiene CD O sea, es que la pongo Y tiene 3 segundos Es que Al final te renta ponerla, ¿sabes? Ponemos aquí el dot este Que además creo que este dot se propaga Si mal no tengo entendido A lo mejor es en base a algún talento Alguna cosita Pero el dot se propaga Lo bueno que tiene el Retail En general Es que como Healer No tienes que preocuparte Por el Mana Al menos lo que yo estoy viendo No tienes que preocuparte por el Mana Vale Cura este Curamos a Devon un poquito También te digo Que no comen demasiado daño aquí mis Mis compañeros Con lo cual Todo se hace más fácil Este 4, ¿qué hacen? Vuelvelo aliado con energía temporal Que lo sana Mil Ah, vale Esto es como una especie de escudito, ¿no? Vale, este es el escudito Curamos ahí un poquito más Metemos la flor Nah, es muy fácil jugar Vale, a ver Hay una habilidad aquí que no hemos utilizado Desvía esa energía espiritual Lo que sana a un aliado Se divierte aliados heridos En un radio de no sé qué Vale O sea, que yo puedo perfectamente Hacer esto Ah, tiene que estar dañado el enemigo, ¿no? Tiene que estar dañado Vale, pegamos aquí un poquito Hemos matado un puto boss ahora mismo O sea, no les pegan absolutamente nada No les pegan absolutamente nada Pero esto qué basura es Vale, le pegan un poquito Curo en AOE Mira el área que tiene Mira el área que tiene Nada, realmente el personaje cura muy rápido O sea, cura muy fácil Vale, cuidado conmigo Vale, florecimiento espiritual A ver qué hace Uf Vale, pillamos algo ¿Qué ha caído? Ah, mira, un cuello Hostia, pues gracias Devon, tío De momento, ¿qué os parece? Lebo que era la peña del chat O sea, os mola Os llama la atención Creéis que es una clase medianamente entretenida Os la crearíais Yo creo que en healer puede estar muy guapo El healer es mejor que el de PS 100% El healer es mejor que el de PS 100% Pero 100% Además, tienes una habilidad Que es esta Que te da la posibilidad de dispelear venenos y sangrados Y eso es una puta locura Ningún healer Ni ninguna clase A día de hoy Puede Hostia, cuidado Ningún healer Ni ninguna clase de hoy Puede dispelear sangrados Entonces está muy bien Está muy bien Lo hace muy único El healer es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno De hecho, yo he visto varias guías Y varios comentarios de gente bastante buena Y dicen que probablemente En el meta de Mythicast Plus El healer evoker sea bis Pero bis O sea, buenísimo Vamos a hacer un poquito de DPS Vale DPS, DPS, DPS Hostia, que hija de ¿Ves? Este es el problema Este es el problema Del que mucha gente se quejaba del evoker Cuidado, que nos morimos, ¿eh? Que le metes un castillo de 3 segundos Pierdes 3 segundos Y luego Por lo que sea, tío Pues Te lo cortan Y has perdido 3 segundos De juego, ¿sabes? Vale Metemos algo de DPS Curamos Metemos todos aquí Perfecto Venga, muy bien Vámonos Venga, va Aliento nídrico 3, 2, 1 Curamos a todo el mundo La flor Súper importante Meterla todo el tiempo Metemos el 4 Control 4 de nuevo Curamos a este Realmente es que Spameando motones Es que es muy fácil jugarlo, ¿eh? El Dragtear Healer Es top 100%, ¿eh? 100% Muy, muy bueno Y aparte es lo que te digo Que es que No te aburres Curando con él Porque tiene muchas cositas ¿Sabes? Por ejemplo Con esta habilidad Le meto doble de healing Habilidades de canalizado Que tienes que saber Cuando tirarlas y cuando no Tienes habilidades de sobrevuelo Tienes No sé, está bastante Bastante chulo, tío Además tienes buenas habilidades De daño Lo cual lo hace también Muy fuerte Para un meta de míticas Que puede ser interesante ¿Sabes? Mira, por ejemplo Esa habilidad O tienes aquí El rayo este Tienes muchas cosas, tío Muchas cosas Y está muy bien Está muy, muy bien Vale, vamos con todas las cuas Le parto la cabeza, ¿eh? Vamos allá Voy a intentar hacer DPS De verdad Vamos a intentar pegar de verdad A ver cuánto pega el Dragtear Dragtear Healer Estoy hablando Obviamente sin dejar de curar Pero mira A este le curamos Tal A este le meto esto Por ejemplo Le meto eso también Vale Cuidado con las bolas Cuidado con las bolas Venga, vale Bien Si viene una curita en área Que veo que lo está pasando mal Una cosa importante Si vais con un Dragtear Healer Es el tema de no De poneros siempre en su cara ¿Sabes? Porque De alguna manera Le facilitáis un poquito el healing Teniendo en cuenta De que el Dragtear La manera de curar Que tiene En muchas ocasiones Es por canalizados En un frontal O sea, si tú te pones Detrás del Dragtear El Dragtear Al tirar frontales No te va a curar ¿Sabes? Más o menos De hecho es que yo lo veo A este personaje Mucho más fuerte Para un meta de míticas Que para un meta de raid Porque en un meta de raid Si está todo el puto dios Moviéndose Y haciendo movidas Tú como cojones Que vas a ir persiguiendo A uno Persiguiendo al otro Tirando yo que sé El florecimiento Hacia delante Y realmente No hay nadie delante Porque se está moviendo Todo el tiempo Para hacer la mecánica Esto tiene que ser Complicado Tiene que ser en parte Complicado O sea que no No os penséis que para raid Va a estar tan, tan, tan Vis el evoker este Al menos en gile Yo creo que para mítica Va a ser vis Literalmente vis Para míticas Pero para raid No sé ya hasta qué punto Vale, vamos a curar Chavales Porque mira Esto te permite curar el movimiento Es que esto es una locura Vale, a ver Atentos Producimiento espiritual Tiro eso Tiramos el AOE Uno, dos, tres Pam Vale, curamos a este Por ejemplo Mirad la movilidad Que tiene el Dráctil Mira la puta movilidad Que tiene el Dráctil Vale, plantamos La semilla Por aquí Y nos quedamos quietos Tranquilamente quietos Nos quedamos quietos Así que es verdad que tiene muy poquito rango Tiene muy poco rango Tiene muy, muy poco rango Es como que De alguna manera Si te alejas un poco de mí Ya no te puedo curar Vale Curamos a esto otra vez Metemos esto No nos comemos nada Las mecánicas Cuidado Vale Si te alejas un pelín de mí Ya no te puedo curar Vale, me voy a moler un poquito Vale Ok Le metemos un poquito de drama Al asunto Vale, curamos aquí al Al tanque Perfecto Control 4 Para atrás Bueno, es que realmente Es muy fácil Es que realmente Esto es fácil Pero de cojones Vale Y ahora que ya hemos terminado Ya está hecho el boss Tesoro destinado por el tiempo Sí, ya está hecho el boss